Oiga, abogado, sabemos que tiene información sobre los pequeñitos que actualmente están detenidos bajo la supervisión, o bueno, en el Departamento de Inmigración, abogado. Así es, Chilanga, son las cárceles de inmigración donde detienen a familias, vienen a familias de Centroamérica sabiendo que si traen a un niño, el gobierno probablemente los va a dejar libres. Pero bajo Trump dijo, no, ahora vamos a detener a los padres y si traen a los niños con ellos, pues ni modo, también a los niños en la cárcel. Y se puso una demanda y una juez de California dijo que es una violación de un arreglo, el llamado Arreglo Flores, de hace más de 20 años, que el gobierno no puede encarcelar, no es detención, es una cárcel. No pueden encarcelar a los niños más de 20 días y bajo Trump hay niños que están ya encarcelados por muchos meses, están con los padres. Y el juez dijo, eso no se permite, especialmente ahorita con la crisis, tienen que poner a los niños en libertad después de 20 días con miembros de familia, patrocinadores. Y tienen hasta el 17 de julio para hacerlo. ¡Wow! Ok, así que eso es lo que va a pasar. Fíjate, Chilanga Conejo, hace muchos años, tuvimos una situación en una cárcel de mujeres en Taylor, cerca de Austin. Sí, sí, de acuerdo. Una cárcel de mujeres en Taylor, Texas. Y tenían a las madres con los niños en las cárceles, en las celdas, y el gobierno permitía a los niños salir a jugar en el patio con otros niños una hora por semana. ¡Ah, una hora por semana! ¡Qué grato! ¡Qué crueles! ¡Qué bárbaro! Así que una jueza federal dijo, eso no se permite, y el gobierno firmó un arreglo que decía, nosotros no vamos a encarcelar a un niño más de 20 días, lo vamos a poner en libertad, con familia, etcétera, y están violando esa orden. ¡Wow! Así que la juez G les dio hasta el 17 de julio para poner en libertad a estos pobres niños. Oiga, abogado, ¿y si de repente no tuvieran esos pequeñitos algún familiar o alguien que los patrocine? Si no tienen familiar o patrocinador, entonces los ponen a cargo del Estado. ¡Ay, ay, ay! ¡Wow! Más separación de familias, abogado, hijos. Sí, porque al final de los padres no saldrían, ¿verdad? Solamente los pequeñitos. No, nomás los niños. ¡Híjole, qué triste! Y ese es un problema, mucha gente se venía de Centroamérica, no, si me llevo un niño me van a dejar libre, me van a dar permiso, y los pobres niños ahí vienen. ¡Sí! ¡Hijos! ¡Wow! Esperemos que esto, pues, híjole, pronto se acabe, ¿no? Que también el presidente se tiente el corazón y pues a final de cuentas pueda arreglarse algo ya. ¿Usted, abogado, no ve alguna vía a la residencia o alguna amnistía o algo así por parte del presidente Donald Trump? Yo, francamente, lo dudo, a menos de que él entre la locura y piense, bueno, si llego a un arreglo con los demócratas, posiblemente voy a ganar puntos, me va a ir mejor en las encuestas. Es posible, pero lo dudo porque si él hace eso, pierde su base de los conservadores, de Tea Party, todo eso. Así que probablemente no vamos a tener nada y es un peligro para los dreamers porque si el presidente firma una orden nueva para cancelar el DACA, en un Dream Act, bueno, el Senado, hasta después de este año. Híjole, ay, eso del DACA también nos siente bien ansiosos. Estamos con el abogado J. García, abogado y miración. Si tienes preguntas para él, velas mandando a través del WhatsAppazo. 512-982-8618 y ya también está dispuesta la Z-Línea, 512-481-1071.